A consulta nacional se llevará la iniciativa de ley aprobada por el Senado y que busca proteger el maíz nativo en México, ante la preocupación del sector productivo del país en que haya restricciones para maíces híbridos. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, celebró que diputados decidieron que era un tema que iba a pasar a consulta. Dijo que como productores reconocen el valor del maíz nativo, sin embargo, considera que debe cuidarse también la competitividad y la suficiencia alimentaria. Tener una consulta donde la ciencia y el respeto a los maíces crioños, a los maíces nativos, que estamos totalmente de acuerdo en ello, son un patrimonio para el mundo, pero sí, tenemos que cuidar también la competitividad, la autosuficiencia alimentaria y la producción de alimentos y no ser más dependientes de lo que ya somos. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario mencionó que en esta consulta participaron para la academia, el legislativo, el sector productivo a través del Consejo Nacional y la Asociación de Semilleros del país. Defendió que la actividad agrícola requiere de maíces que tengan mejores características, mejores rendimientos y tolerancia al cambio climático. El Consejo Nacional Agropecuario informó que esta iniciativa pone en riesgo el 70% de la producción nacional de maíz, alimento que más consume la población mexicana. Según el Atlas Agroalimentario de la SADER, una persona consume 336 kilos al año. Dirigentes agrícolas en el norte de Sinaloa advierten, además de fuerte impacto para la actividad, el riesgo de que suba el precio de la tortilla, ya que traería como consecuencia un aumento en costos. Karinta Cota, Meganoticias. Karinta Cota, Meganoticias. Gracias por ver el video